La imagen es sobrecogedora. Un policía de 28 años ha muerto hoy arrollado por un tren de cercanías en la estación de embajadores en Madrid. El agente estaba pidiendo la documentación a un individuo, ha habido un forcejeo y entonces los dos han caído a las vías. Vamos a recuperar ese momento. Fíjense cómo el detenido tira del policía hacia la vía del tren. Como acaban de ver, empuja ese policía, tiene antecedentes penales por robo con violencia y por amenazas. Está herido y está en estado crítico. ¿Qué es lo que dicen los testigos? Beatriz Arias. Pues muy cerquita de allí se han vivido momentos también de gran tensión por una falsa amenaza de bomba en la estación de Atocha. Estas fotos que ven aquí las ha captado uno de esos pasajeros que ha vivido esos momentos de total desconcierto. Un individuo en un vagón amenazaba con inmolarse y como ven los propios pasajeros accionaron el freno de emergencia y en estas imágenes vemos también como nada más parar ese vagón los viajeros saltan a las vías y huyen del convoy. Vamos en directo a Atocha. A esta hora imaginamos John Aristimuño que total normalidad, ¿no? Hoy precisamente hemos conocido la cifra de accidentes de tráfico en 2014. El año terminó con 1.131 fallecidos, tres menos que en 2013. Sigue la tendencia del descenso de víctimas por un décimo año consecutivo. El primer debate político del año ha girado en torno a las declaraciones del ministro Luis de Guindos en las que asegura que ha desaparecido el miedo a perder el puesto de trabajo. Los socialistas consideran su afirmación una burla y los populares dicen que los datos demuestran la recuperación de la economía. Esto se lo adelantábamos antes. La policía está buscando a los responsables del robo de un autobús urbano en Sevilla. Lo han utilizado para irse de fiesta en Nochevieja y en su camino han destrozado mobiliario urbano. Ese bus ha aparecido después junto a un local de Copa. Andalucía sigue abierta la investigación en Canal Sur. Se lo contamos ayer en este informativo. Por un error, la televisión autonómica dejó sin campanadas a miles de andaluces. Pues como ellos, muchísimas familias grabaron ese momento. Hoy hemos estado con algunas y nos han contado cómo lo vivieron ellos.